Música 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 ¡Ajá ya! ¡Hey! 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 ¡Ajá ya! ¡Hey! Domingo a la misma, Santiago a la misma, y Marcos Curejo, Jesús Párez, y de un choc de llana, o Juan Juan Cano, los viajeros de Jucay. ¡Hey! 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 Cuando me vi para los de los soñitos me enamoré, cuando me vi para los de los soñitos me enamoré, tus miradas, tu sonrisa, la cautivar yo he, la cautivar yo he, no me vi para los de los soñitos me enamoré, tus miradas, tu sonrisa, la cautivar yo he, la cautivar yo he, la cautivar yo he! Porque de ti no puedo creer Cuando te desgasteis por la gente no puedo creer Las miradas no sonrisa con mi amor Las miradas no sonrisa con mi amor Calcula Que bonito, esta linda canción Era mi cariñito del alma Toca y atomea la ciudad de mi mar Vamos, barbita Cuando me miraron el beso, me imagino que me amaré Cuando me miraron el beso, me enamoré Tus miradas no sonrisa con mi amor Tus miradas no sonrisa con mi amor Cuando te desgasteis por la gente no puedo creer Cuando te desgasteis por la gente no puedo creer Tus miradas no sonrisa con mi amor 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 ¡Vaya! ¡Viva la compañera! ¡Viva la compañera! ¡Viva la bonita! ¡En los coñacos vayan los chingas! ¡Vamos a 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 los chingas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Soy la hoja que esprilita que le va a dar por mí y allí como soy el mar que lo lleva en tu amor con mi espiritual y batando por mi aleta que le va a dar por mí y darme un buen más y darme dos camiones y darme dos cuadros y a miana es atenta que le va a darme para mí con usted, ¿no? ¡Qué bonito! Soy la hoja que esprilita ¡Canta! ¡Esa música! ¡Canta! ¡Diajeros de Llucas! ¡Ola Voz! ¡Cinое! ¡Canta! ¡Soy la boca desprendida! ¡Que brinda conmí! Como soy la más joven, con el mundo de mi expresión Y me aportan, me aportan, me aportan, me aportan Me aportan, me aportan, me aportan Me aportan, me aportan, me aportan Y me aportan, me aportan Muy difícil, lejos y yo Me aportan, me aportan Me aportan, me aportan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!